Están creciendo un pecado Tocando palines Siempre besas mi caos Vamos con gente o lo que está ahí, vámonos Un aplauso para con gente, vámonos Y de la luna Siempre tu vida Sabiando el tiempo que ya se visita Lo que me gusta Que eres solo raro No te quiero ser nombrado Cazado meter el triste violita Que está en tu pensado Tocando palines Siempre desafinado Y mientras le busco en tu basura Nos van creciendo los enanos Este es el coche un día montamos Pero que no me valuda Muy pronto está desliberado Porque el tiempo es todo locura Por cumpleaos ha causado un globo Siempre desafinado Y mientras le busco en tu basura Nos van creciendo los enanos Este es el coche un día montamos Pero que no me valuda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo es todo locura Por cumpleaos ha causado un globo ¡Suscríbete!